Hola amigos, estamos hoy aquí junto a ustedes en Los Sabios en la Z, desde el estudio Willy Rodríguez, uno de los grandes comunicadores que ha dado la República Dominicana que pasó a mejor vida. Hola, tenemos hoy la continuación del tema de los precios, del desequilibrio de la rotura de la economía a nivel global y qué hacer ante esta situación. Esperamos la presencia de expertos como la otra vez que resultó el programa tan dinámico y tan nutritivo, porque en momentos de situaciones difíciles lo primero es estar bien informado, adecuadamente conociendo cada detalle, porque si bien la gente lo que busca es resolver sus problemas existenciales, el tema de la alimentación, de los servicios, electricidad, transporte, agua, disposición de desechos, salud, educación, todo esto y que se les resuelva y que se resuelva de una vez, porque no somos irracionales, tenemos que saber que todo obedece a una causa, tiene una realidad que lo determina y por tanto entonces conocer toda esa situación nos conduce a saber exigir, a saber comportarnos y saber sobre todo por dónde irán las cosas, que es parte del enfoque que tenemos que dar como seres inteligentes ante las dificultades, los retos que trae cada día para la existencia. Y la economía es fundamental porque la economía nos habla del sostenimiento de la vida misma, de la familia, del enfrentar los problemas, consumimos todos los días, por tanto tenemos que generar ingresos todos los días y más aún lo que tenemos renta fija, entonces saber cómo vamos a distribuir y peor aún cuando no alcanza. La situación a nivel mundial no ha mejorado mucho, aunque hay algunos atisbos de que pudieran cambiar. Este acuerdo que ha propiciado la ONU y Turquía entre Ucrania y Rusia, por lo menos para permitir la circulación de barcos cargando el trigo, los granos, los cereales, el maíz. Unos 22 millones de toneladas que tiene almacenada Ucrania y que no encontraba salida, pero también otro tanto que tendrá Rusia, entonces se ha llegado a un acuerdo para poder exportar, salir de la zona del Mar Negro, esta producción que es fundamental para el abastecimiento del mundo. Esto es un buen auspicio, si ya las partes pueden, por lo menos a través de intermediarios, reunirse y llegar a acuerdos, pues lo que no significa el cese de las hostilidades, porque Rusia continúa con su plan, continúa ejecutándolo, para Rusia es un tema vital y entonces Ucrania ha de defenderse, sean las razones y con los apoyos que tiene, bueno, esta es una guerra que para nosotros y para gran parte del mundo es totalmente absurda y sobre todo una guerra sui generis porque está derrotando a quien aparentemente no está directamente involucrado, que es al resto del mundo, no hay ahora mismo una sola nación que pueda decir estoy libre de los efectos de esta guerra, de esta conflagración, no existe una sola nación que pueda decir el precio de los combustibles o el abastecimiento de combustibles nos está afectando seriamente, como tampoco no existe una sola nación a la que el precio de los alimentos y de las materias primas no le esté impactando de una manera brutal, no existe tampoco una sola nación que no esté tomando medidas monetarias, medidas bancarias y con este oleaje interminable de sanciones que repercuten en uno y en otro país. hay que saber ayer antier estábamos nosotros el sábado observando cuidadosamente el desarrollo de la asamblea del poder popular en Cuba a través de Cuba visión lo pasaron completo era la supervisión de la alta rendición de cuenta como ellos le llaman o inspección al Ministerio de Energía y Mina de Cuba y aquello es sencillamente desastroso Cuba tiene una capacidad instalada entre hidroeléctricas que entre muchas pequeñas hidroeléctricas apenas tiene 324 megavatios República Dominicana tiene 756 siendo menos de la mitad geográficamente Cuba tiene algunos 300 250 megavatios de energía solar también tiene algo de eólica pero sobre todo casi el 84 85% de toda la electricidad en Cuba se está generando de fósil de combustible fósil básicamente de petróleo derivados del petróleo y están extrayendo un petróleo de pésima calidad petróleo pesado petróleo semi pesado pero de un contenido de azufra está del 3 y el 4% y lo están quemando porque no tienen otras cosas pero de los 6200 megavatios que tiene instalado en la asamblea popular antier el sábado se dijo que tan solo están operando 2000 ¿qué significa eso para la economía y el pueblo cubano? que Cuba deben estar recibiendo de manera permanente allí el objetivo es apagar las bombillas apagar todo porque no tienen como ni siquiera alumbrarse se alumbran en el día pero tienen apagones de 17 y 18 horas de manera permanente porque además de esto las plantas no las pueden reparar porque según ellos de acuerdo al bloqueo no encuentran forma de poder comprar los repuestos las maquinarias no tienen forma porque a veces la compran a través de España a través de Francia y entonces Estados Unidos de alguna manera encuentra alguna conexión y no hay cosa más nerviosa y temerosa que los bancos que temen le tienen terror a las medidas de Estados Unidos y entonces Cuba le debe a todo el mundo porque queriendo pagarle muchas veces no encuentra cómo pagarle miren a los extremos que han llegado estas sanciones bancarias comerciales el bloqueo contra Cuba y esto lo queremos referir porque ya que gana una potencia llevando un país a estos extremos porque eso mismo han querido hacer y han hecho con Venezuela y ahora se están viendo que han enviado comisiones allí porque usted puede luchar para que prevalezcan los derechos humanos en un país pero no llevar a la pobreza extrema a una nación por una diferencia en el orden político esto no tiene sentido y ojalá que el país se sumara a las naciones que están encontrando esto como un acto de absoluta irracionalidad pues bien las sanciones están creando problemas no solo a toda nación y a Irán también a Irán están en prácticamente en peores condiciones señores ayer estuvimos en en Moca en la provincia de España pero en la ciudad de Moca y visitamos una empresa que nos sentimos real realmente impresionados y estos precios son de una empresa llamada Dexa Ibérica Dominicana SRL donde el señor Ovidio Bautista dirigida por dominicanos de técnicos dominicanos una empresa que ensambla que produce productos para la alimentación animal desde antibióticos reconstituyentes anticoxidal vitaminas protector hepático desinfectantes activos aditivos perdón aditivos como secuestrantes de microtominas microtoxinas toxinas y también acidificantes antifúngicos antioxidantes aglutinantes aceites esenciales y polvos secantes es impresionante esta empresa dentro de la más estricta supervisión de aduana de sanidad de todos los organismos del estado que tienen que ver con el buen manejo de las drogas y productos de cuidado produce incluso y exporta para Taiwán exporta para Puerto Rico exporta para Irán y exporta para Cuba y muchos países más y las oportunidades que tiene el país de crecer en este orden son impresionantes como nos decía don Ovidio un hombre brillante dedicado con buen trato a sus empleados y con un amor por su tierra por ese moca por su pueblo por República Dominicana y un hombre de familia y me decía si recibiéramos si hubiese una política dirigida al crecimiento económico no solo a un sector o a otro como existe ahora sino una política global de que República Dominicana aproveche todo aquello que sea aprovechable pero con integración porque muchos de estos productos nosotros lo que hacemos es importar la materia prima o los productos intermedios o los productos ya finales sencillamente para mezclarlos y envasarlos y dosificarlos y hacer las distintas presentaciones pero nosotros vemos la avidez la capacidad de compra que tiene el resto del mundo para cada uno de los productos que estamos elaborando de manera que este renglón es tan importante este renglón de los medicamentos y los productos y las materias primas para la alimentación animal en un mundo que está obligado a producir más y más y más porque aquí las leyes de Malthus no tienen que cumplirse pero son una advertencia para lo que debe hacer la humanidad es decir tenemos que multiplicar la capacidad productora y productiva de alimento porque el mundo ha pasado es bueno repetir lo que está ocurriendo en el planeta a lo que se debe muchas de las presiones tremendas extremas que tiene hoy la economía la capacidad productiva que tienen los gobiernos porque la pandemia desnudó algo fundamental a lo que tenemos que prestarle atención la pandemia no sólo nos golpeó no sólo que esta la COVID-19 se presentó como la pandemia del siglo no sólo que asustó a los gobiernos y a toda la humanidad la puso de rodillas la obligó a unificarse a que los seres humanos entendieran que son vulnerables y que tenían que aplicar protocolos y políticas similares porque el ser humano orgánicamente a final de cuentas es el mismo y esta pandemia nos enseñó que la parte dura de la sociedad el motor del desarrollo de la sociedad el ente que tiene que ponerse de pie y hacer más conciencia de sus roles es el gobierno son los gobiernos esto de los gobiernos estar dándole creer a los pueblos que cuando no hay empleo es porque la empresa privada no ha desarrollado nuevas empresas y estar entonces solo creando incentivos que hay que crearlo que hay que crearlo para la empresa privada no los gobiernos no pueden seguir en eso tienen que entender que los responsables de la prosperidad son ellos los responsables de llevar los pueblos y toda la sociedad al crecimiento y al desarrollo y más justicia y con más equidad son los gobiernos y quedó demostrado en la pandemia el neoliberalismo estaba dando a entender y había impuesto la idea de que la empresa y la utilidad de las empresas es más importante que el ser humano y casi llegamos a creerlo todo y Fukuyama hablaba del fin de la historia y se hablaba ya de la globalización total de los mercados y que todos teníamos que obedecer a este fin porque era el más noble pero esto se desmoronó porque las empresas no dieron respuesta ante la pandemia y las empresas son tanto instituciones como instituciones son los gobiernos tienen tanta responsabilidad social ante la humanidad como también los gobiernos porque a final de cuentas ellas se benefician más que los mismos gobiernos y no dieron la cara que empresa aquí puso su riqueza y sus ahorros y sus depósitos a beneficio de la sociedad allantaron aguajearon hicieron creer ninguna dio la cara quien dio la cara el gobierno dio la cara incluso la subsidió a ellas mismas y le dio dinero a las propias empresas más de lo que le dieron a la población entonces que quiere esto decir que ahora hay que tener muy claro que el rol de motor del desarrollo está en manos del gobierno y el gobierno no puede decir no tengo más empleo ni tengo esto no porque el responsable del empleo de cada ciudadano es el gobierno no en su nómina que nunca será posible pero en su nómina en la nómina de las empresas que estimula y a las cuales les da incentivos y exenciones pero también creando nuevas empresas llegó el momento en que los gobiernos esos que hicieron esos gobiernos a principios de siglo y a mitad de siglo pasado es lo correcto aquí no hubiera habido industria si Trujillo no la hubiera creado aunque hubiera sido para su propio beneficio y en gran parte de América Latina que los dictadores creaban junto a sus amigos y sus cosas ahora lo que toca hacer es que de manera transparente los gobiernos los gobiernos de la democracia entiendan que tienen que crear industria donde quiera no es solo de que andar buscando empresas privadas como si por necesidad el Estado fuera un grupo una pandilla de malhechores que tienen las empresas y entonces se las quiere pasar al sector privado a la oligarquía para que la depreden y se queden con ellas pero ¿por qué? el Estado no tiene otra salida que no sea ser responsable ser transparente ser dinámico crear nuevas empresas estimular al sector privado nadie ha dicho que no es necesario pero es que la empresa privada busca el lucro solo se crea una empresa si a usted le conviene y si va a ganar dinero solo crean una universidad si van a ganar dinero con la universidad ¿cuál es la universidad de todo el mundo que da las materias y las carreras a lo mejor que no son de mucha demanda pero que son fundamentales para el arte para la cultura para la visión holística integral de la sociedad es el Estado en este caso aquí con la UAS con la Universidad de Cotuí con otras pequeñas universidades es el Estado y eso que está pasando en China es un ejemplo y lo que está pasando en Indonesia y en Corea del Sur y está pasando en muchos países que se están desarrollando en 30 y 40 años porque el Estado ha asumido el rol que tenía que asumir no dejando que ojalá vengan más empresas deshaciéndose buscando empresas por aquí y por allá si eso se puede hacer pero es el Estado el que tiene que hacer la empresa esa barrigol nunca debió haber venido aquí eso tenía que hacerlo el Estado como recomendábamos nosotros porque hay que tenerle tenerse miedo a uno mismo como que si uno fuera patológicamente por por una fisiología propia ladrón depredador estúpido incapaz no todo lo que el Estado pueda hacer como empresa y cuando convenga puede venderla al sector privado siempre que sea positivo al interés nacional señores necesitamos una política para saber dónde vamos necesitamos una política para saber qué hacer ante estos oleajes de precios alocados no es sólo subsidio sino los mismos subsidios saber qué hacer por ejemplo yo le pregunto a usted si es tan grave la situación que el Estado tiene que ir a los subsidios siendo tan grave por qué no le quitamos las exenciones que se dieron hace décadas a empresas cuando se justificaban por qué no quitarlas ahora que no se justifican y además ahora que la situación lo exige porque todas esas exenciones de combustible se dieron porque aquí antes de 1992 no había un sistema arancelario ni había un sistema impositivo homólogo al resto del mundo y aquí habían tasas arancelarias aranceles a determinado producto a la energía a las maquinarias y a unas cuantas cosas que llegaban hasta el 400% y claro eso era absurdo entonces se justificaba que se le diera un contrato condiciones especiales ante el caos existente a las empresas que vinieron que venían a instalarse en el país en determinadas áreas para poder competir a nivel internacional eso es razonable pero una vez el país se homologó se hicieron las reformas tributarias arancelarias todos esos contratos y esas exenciones perdieron sentido no tienen razón de ser ahora existen porque los tenedores son privilegiados oligarcas que pueden tanto como el estado mismo o más porque los presidentes son débiles con esa gente porque su estadía en el poder se la deben a ellos porque son financiados por ellos y el país tiene que saber esto para que esto termine para que esto termine el país no podrá seguir hacia adelante si no es con transparencia un país puede una nación arrancar en su desarrollo con mucha corrupción con mucho desorden pero ojo llega un momento en que ya ese caos ese desorden esa corrupción no puede ser porque la sociedad misma se da cuenta que está siendo víctima empieza a reaccionar y cae en un punto peligroso donde si no se hacen las cosas correctamente pueden estallar como estallado en Sri Lanka pero ese no es el único caso como estalló en Chile como está Italia siendo un país del primer mundo que nadie se entiende a nadie hoy somos ajeno a caer en un caos de inestabilidad social no pues entonces para evitar eso hagamos las cosas correctamente hagamos la cosa correctamente lo que son de la sociedad dominicana lo que se creen dominicanos lo que están listos aquí para echar el pleito por el progreso de esta hermosísima nación lo primero que tienen que hacer y más si quieren dirigir el país es traer su dinero de los paraísos fiscales pues usted puede pretender dirigir un país cuando usted lo usted mismo los que tiene entonces los tiene en un paraíso fiscal para que sean los otros usted va a dir impuestos o no pagarlos y para que sea la clase media y los trabajadores los pendejos que mantengan el país pero y hasta cuando eso se puede mantener eso no se puede mantener entonces aquí o todos somos transparentes o va a ir la cosa por mal lugar el que aspire a dirigir este país tiene que ser el más transparente de todos porque si no no puede exigirle transparencia a nadie sea del partido que sea y mire que yo no tengo que ver yo no estoy hablando por partido estoy diciendo lo que es y entonces el que aspire y luche tanto para llegar al poder luego no puede tener de que el estado arriba que le pese buscando aligarca de que para pasarle las empresas pero y para qué carajo usted fuño tanto para llegar al poder entonces de todas esas claridades es que tenemos que hablar aquí porque ya repito los países pueden arrancar en su esfuerzo de crecimiento y hasta de desarrollo pero llega un momento en que no pueden seguir adelante por el caos el incumplimiento de las leyes la corrupción grupos de oligarcas aprovechándose del estado como si fuéramos todo con taparrabo entonces llega un momento en que ya la sociedad o salta en pedazos o hay grandes conflictos porque la gente a final de cuentas se deja fuñir por un tiempo pero luego dicen no pero porque yo tengo que estar aguantándole esto a nadie abren los ojos y mandan al carajo a quien sea entonces por eso es que aquí se impone aquí es obligatorio primero esa ley de extinción de dominio no solo para los políticos porque aquí roban más los empresarios que los políticos y cuando se juntan los dos seca en el país cuando se juntan los dos a robar uno y el otro porque no hay uno que soborne sin otro que acepte el soborno no hay un un corrupto sin otro que sea corruptor entonces que es lo que queremos la gente que hemos tenido siempre estas inquietudes de comentar tanto y primero tener también una vida transparente para poder respaldar lo que decimos con lo que hacemos por eso es que hoy tenemos este programa otra de las cosas que vimos en Moca ayer fue una fábrica de habanos de Isabel Díaz de Chabela reunió ella fue dirigente político oiga es un caso ejemplar el que voy a decir ella fue candidata diputada y por poco gana pero creó un equipo tan armónico y como ella tenía unos pesitos que trajo de Estados Unidos y no le ha conseguido empleo a su gente entonces ella puso una fábrica de habano oiga le estoy diciendo una cosa comprando pacas de hojas de tabaco traídas de Estados Unidos de aquí y están produciendo unos excelentes habanos que se van abriendo camino en las zonas turísticas en las zonas francas ya empiezan a ver la posibilidad de exportar hacia China hacia oiga con apenas unos meses y que significa eso que una idea convertida en trabajo con un buen plan no necesita que venga ni de Hollywood ni de Washington ni de los grandes centros sino el trabajo la voluntad del plan el interés la inteligencia la búsqueda la laboriosidad y yo quiero felicitar esta fábrica de habano impresionante la diversidad de los habanos que están produciendo y los vamos a traer aquí para que ellos traigan muestras para que no se expliquen todo esto porque así como esta mujer emprendedora valiente porque hay que ser valiente para hacer estas cosas y ya va encontrando mire y yo estoy absolutamente seguro que en dos años esa señora esté portando millones de dólares y habrá empleado 300 400 personas porque es que la organización la inteligencia de las personas porque no no ha traído a nadie de fuera son expertos de ahí mismo de en fabricación de habano y la habilidad que tiene esta gente bueno señores que queremos hoy continuar debatiendo en el programa pasado vimos como el pacto eléctrico debía ser y lo recomendamos que debía ser rediscutido porque ese pacto eléctrico que se firmó entre marzo y abril del 2021 nunca fue de consenso se fue un pacto eléctrico firmado con unos sindicatos amarillos primero le dieron unas pensiones a los dirigentes eso fue un desorden y un descaro firmaron con las grandes empresas y entonces el PLD y la cosa que era el que había hecho había dirigido las discusiones del pacto propuso que se firmara en el 2019 y como el PRM nuestro partido se apareció con 10 puntos diciendo no firmó por esto entonces ahora en abril del 2021 para el PLD era hasta querer mofarse del PRM diciendo tú no lo quisiste firmar y sin cambiarle nada y sin variar nada ahora porque estás en el poder lo firma pero los sectores sociales y la propia UAS que es un referendo que siempre debe tomarse en cuenta porque la UAS tiene muchos problemas y mucha corrupción dentro hay un grupismo que se reparten todo y viven diciendo muchísimas cosas que son que usted abre la página de la UAS y da vergüenza dice fundada en el 1538 cuando la UAS la UAS fue creada en el 1914 pero ¿por qué hay que decir las cosas como no son? sí claro aquí hubo una universidad católica de los dominicos llamada santo tomás y aquino que el colegio de estudio general de los dominicos en el 1538 fue convertida en universidad santo tomás y aquino pero aquello desapareció en el tiempo hoy entonces en 1866 mediante un decreto se crea el instituto profesional que dirigió Tejera y García pero ese instituto fracasó y cerró en el 1892 y luego Monseñor Arturo de Meriño con el prestigio de la iglesia lo reabre en el 1895 y ese es el que se mantiene impartiendo docencia como faro de luz con la presencia de hostos aquí y otra reforma y entonces es Ramón Baez Machado hijo de Buenaventura Baez y una puertorriqueña educado en París médico que viene al país él estaba oscilando entre ambas naciones tenía mucho prestigio se le consideraba una persona muy prestigiosa muy generosa entonces logra que lo nombren director del instituto profesional pero en 1914 como no se pusieron de acuerdo las tendencias y los grupos y los partiditos que habían aquí lo hacen presidente entonces la aprovecha y el instituto que él dirigía le cambia el nombre y le pone universidad de santo domingo ahí es que nace la UAD pero y cuál es el desprestigio en decir la verdad porque usted tiene que estar diciendo oiga porque no es que dice continuamos la tradición de la universidad santo tomás de aquino nacida en 1538 no es así que dice la página de la UAD una academia no puede decir eso dice establecida en 1538 ¿por qué usted no saque el documento del 16 de noviembre de 1914 el decreto del presidente Ramón Báez y decir creado mediante decreto del presidente Ramón Báez del 1914 y no mirente porque que eso es demasiado grave pero bueno esa UAD con todo su problema es un punto de referencia en este país que tiene todas esas cosas que un grupo de intelectuales se ha puesto a mentir y a decir cosas como que no no es así bueno pero de todas maneras no firmó los grupos sociales ni firmó tampoco la UAS y nosotros aquí demostramos el domingo pasado que ese pacto lo mejor era reambientarlo y hacer un acto responsable y el presidente parece que lo escuchó o las autoridades porque el lunes ya estaban en los medios de comunicación diciendo que teníamos razón y que lo iban a hacer así y ya remitieron el pacto al CES pero algo más dijimos aquí discutimos como primera parte de este programa sobre los altos costos empezando por la electricidad que había que parar ese incremento de la factura porque no era verdad que estaba de que en un 8% no pero en mi caso Ramón Albuquerque yo tengo los recibos que me duplicaron en 3 meses me los duplicaron de 9 y 10 mil lo están en 20 mil lo estoy impugnando pero están en 20 mil en 3 casos en 3 pero primero tenemos que pagar para entonces reclamar pero hay gente que la tendrá mucho peor que nosotros y nuestro vecino nuestros amigos y dijimos que eso había que pararlo porque eso era un abuso eso era una trituradora y entonces en tiempos de crisis hay norma porque existen las 48 leyes del poder de Green de Robert Green y otros dando recomendaciones de cómo se gobierna pero si usted quiere váyase a Sun Tzu antes de Cristo en el arte de la guerra y váyase después a Baltasar Gracián que tiene también de 1500 1638 tiene otras recomendaciones pero se puede ir también a Machiavelo que tiene también otro libro del 1533 perdón del 1517 del 1533 era el príncipe de Machiavelo pero de 1513 digo 17 perdón 1517 Machiavelo tiene un libro también que se llama El arte de la guerra y también usted puede tener recomendaciones y luego Von Klauswitz el gran general el gran general prusiano también tiene otro libro que se llama El arte de la guerra donde hay una serie de recomendaciones militares de prudencia en el arte de gobernar y en la tarea de gobernar y además las escuelas de gobierno de Harvard de Yale de Stanford de París en la Universidad de París las escuelas de gobierno de Japón que le dicen en momentos de crisis ni aumente tarifa ni aumente peaje ni aumente impuesto ni aumente entonces hoy como en esta circunstancia usted se va a poner y que dice el pacto eléctrico que trituremos la población con aumento de precio hicimos este análisis aquí y tenemos la satisfacción hoy de que el gobierno recapacitó y paró eso pero para completar nosotros decimos que deben anularse los aumentos de los últimos tres meses ¿por qué? porque el presidente dijo que va a seguir subsidiando con mil doscientos millones el déficit del sector eléctrico entonces si él subsidia con mil doscientos millones que a final de cuentas lo aportamos nosotros y se mantienen esos aumentos que se hicieron entonces nos están cobrando dos veces y no aguantamos tanto una de las dos si mantiene los aumentos no puede seguir no puede entonces suministrarse los mil doscientos pero si como entendemos que va a ser así que el presidente se sigue no es que ahora se va a hacer es que se estaba haciendo porque en lo que hay que trabajar todos a una es en que las sedes reduzcan las pérdidas porque no es posible que sigan perdiendo cerca de mil doscientos mil cien millones de dólares que la de este sola esté perdiendo el cincuenta y seis por ciento y los expertos dicen que básicamente por falta de medidores porque el setenta y cinco setenta y seis por ciento que se factura de lo que se factura se cobra el noventa y siete y noventa y ocho aquí está José Luis Moreno San Juan que está asintiendo porque esto que estoy diciendo fue parte de sus propias expresiones el director del instituto de energía de la UAS que no puede ser cualquier cosa no será igual que el de Stanford ni será igual que de Berkeley ni de Caltech pero aquí es lo mejor porque todo es relativo y además no tiene filo que amolar eso es lo ese es el valor que tiene esa esa presencia del instituto de energía de la UAS que es la UAS misma entonces separaron el cobro de esos aumentos y como que se ha vuelto a cero pero ahora tenemos que marchar todos a una para reducir esta pérdida de este solo el 56% de pérdida de norte está en un 32 33 el a final de cuentas un 40% eso quiere decir que todos los esfuerzos que hagamos por aumentar la capacidad instalada y generar más electricidad si es para perder un 40% eso es eso es imposible ni siquiera pensarlo bueno y entonces tenemos también aquí la presencia de líderes del sector de provisiones de venta de alimentos para la comida para el día a día para mantener los hogares activos fuera de los servicios como este de la electricidad entonces nosotros queremos hoy invitarlos a ustedes a que por favor así como hicieron el domingo pasado este estemos en sintonía invitamos también productores de pollo de el país del Cibao para que nos expliquen esta complejidad de la producción de los huevos de la producción de los por qué esto tiene que ser y a cómo han aumentado el el quintal de de la soya de bueno esto se vende por Boshels es un el trigo el maíz se vende por Boshels Boshels es una unidad de volumen pero también de peso pudiéramos decir que son 56 libras y cuando usted ve que el Boshels está de que a 800 y a 900 dólares eso quiere decir que el quintal está casi a 2.000 a 1.800 1.900 dólares cuando esto costaba 600 pesos señores es como decíamos en el caso de la electricidad no hay que hablar tanto esto hay que redefinirlo y lo decíamos aquí todos los expertos el domingo pasado todo lo que podamos decir del pacto eléctrico podrá ser bueno oportuno o no todo lo que podamos decir de un sistema tarifario que queríamos sincerar o de los subsidios que queríamos eliminar todo eso pudo haber sido cierto o no pero hoy estamos en una nueva realidad que es la que tenemos que enfrentar porque si no vamos a estar como los judíos llorando sobre un pedazo del templo de Salomón sobre un muro el muro de las lamentaciones no tenemos que ser prácticos y entonces enfrentar la realidad cuál es la realidad de hoy que hace un año el millón de BTU de gas natural lo compramos a dos dólares con veinticinco centavos el millón de BTU en términos promedio y lo pueden buscar en la página en la internet usted entra Henry Hub Henry Hub Henry así mismo con H Henry entonces Hub es H-U-B Henry Hub esa es la plataforma de búsqueda de precios de todos los combustibles pero básicamente del gas natural también puede entrar a la página de otro motor de plata P-L-A-T-T y les va a decir que hace un año se compraba más o menos en términos redondos a dos punto veinticinco dólares el millón de BTU pero cómo está hoy a ocho ocho dólares el millón de BTU y como el cuarenta y un por ciento de la electricidad la estamos generando con gas natural vayote a ver ya hay que hablar de la realidad que tenemos de que el gas con que producimos el cuarenta cuarenta y un por ciento de la electricidad se está comprando casi a ocho dólares el millón de BTU sólo en el costo como la electricidad usualmente para su composición de costo tiene tres componentes el costo de producirla y si como el combustible es el setenta setenta y cinco por ciento del costo si aumentó en tres veces o cuatro veces usted tendrá un costo aumentado en por lo menos tres veces pero el carbón igual de mal hace un año la tonelada se compró en promedio a setenta y cinco dólares pero hoy está cuatrocientos doce cuatrocientos veinte cuatrocientos quince y con si siguen estos conflictos pudiera llegar a quinientos de eso y que hay que hablar y por último los derivados del petróleo la suerte que el carbón ya es treinta treinta y dos por ciento de la matriz es decir la electricidad que producimos el treinta treinta y dos por ciento viene generada por carbón el cuarenta y un por ciento viene generado por gas natural que ha sido un impacto positivo enorme cambiar el uso de derivados del petróleo y de carbón de carbón no porque el carbón en este caso lo hemos aumentado sensiblemente porque si bien teníamos cuarenta años produciendo electricidad con y tabo uno y tabo dos con carbón aunque el pueblo no lo mencionaba mucho pero nosotros tenemos que ser coherentes muy jovencito yo era el ministro de economía y planificación que antes se llamaba secretariado técnico teníamos veintinueve años y Marcelo Jorge tenía como treinta y cinco él era el administrador de la sede y nosotros el secretario técnico nosotros fue que nos correspondió cuando estábamos construyendo y tabo uno cambiarla para que fueran duales iba a ser solo para fuel oil entonces decidimos vamos a hacer la carbón porque carbón hay en el mundo para dos mil años y los precios son estables y eso es lo que pasa hoy en día nuestra decisión fue correcta y cambiamos también y tabo dos y por eso es que son a carbón porque nosotros tomamos esa decisión pero el carbón había sido el combustible de precios más estable en la historia de la humanidad solo la leña había tenido un precio más estable que el carbón pero debido a los conflictos primero al conflicto de Australia con China cuando Australia se alinea con Gran Bretaña y con Estados Unidos y entonces me emite una declaración el primer ministro diciendo que había que estudiar de donde vino la COVID que pudo haber venido de laboratorio chino entonces el gobierno chino reaccionó y que era Australia bueno el segundo productor de carbón del suministrador de carbón a China solo en el año antepasado produjo 140 mil millones de dólares de ventas de carbón de Australia China y de gas natural oiga eso eso es no solo a China a otros también también a la India pero China reaccionó dejando de comprar carbón empezó a comprarlo en otro sitio y ahí ha venido esta guerra de desabastecimiento de incertidumbre de inestabilidad de los contratos de compra y ahí tenemos el carbón en lo que nunca se había visto en la historia de la humanidad el carbón aumentando más que el petróleo y el gas natural juntos y la suerte que entonces ya la generación de electricidad a partir de derivados del petróleo en el país se ha reducido a tan solo 13% cuando hace 15 años que era 60% digo entre carbón petróleo y gas era el 80% 82 83 porque todavía si usted suma carbón petróleo y gas es el 83 entonces producimos un 8% 7.7% de electricidad de las hidroeléctricas estamos produciendo ya casi 8% del viento y 2.5% de fuentes solares y apenas el 0.6% de biomasa bueno están parte de nuestros invitados y tenemos que entregarle a ellos que son los que realmente conocen los que dominan los detalles y los que quieren expresar también cuál es la carga de su responsabilidad ante el país cómo van a actuar entonces aquí está con nosotros buenos días se va yo vamos a decir ahorita los nombres de todos los invitados vamos a hacer la pausa y el retorno vamos a empezar esta vez no por la electricidad aunque hay debe no vamos a empezar por la electricidad porque hay un dato hay un desafío hay como un agrietamiento en en Europa y eso es crucial para Estados Unidos un agrietamiento en la Unión Europea y para Estados Unidos eso es algo catastrófico porque Estados Unidos obligó a la Unión Europea a alinearse con ellos consigo y lo logró presionando a Alemania porque Alemania está ocupado nada menos 33 mil soldados americanos en varias bases producto de la Segunda Guerra Mundial porque todavía Alemania está sometida su soberanía es parcial pero también Italia también tiene soldados tiene cerca de unos 15 mil soldados y varias bases militares porque Estados Unidos es un miembro sobresaliente de la OTAN y bueno ¿cuál es la medida esta? la última medida de la Unión Europea bueno que exhortó no de manera obligatoria sino para que lo hagan de manera voluntaria a los países miembros a que reduzcan la demanda de gas natural en un 15% entre agosto de este año hasta marzo del año que viene y ya España aparece como un gallito de pelea Pedro Sánchez diciendo que eso no lo van a aceptar no pueden introducir más tensiones y más complicaciones en el mundo del comercio del gas natural y España en la que menos depende del gas ruso porque España tiene este gasoducto que cruzan por el fondo del Mediterráneo desde Argelia parte de Marruecos hay unas y también le llegan ramales también de Azerbaiyán porque Azerbaiyán tiene un gasoducto que va desde Azerbaiyán y va al sur de Italia y por ahí también se distribuye va a Francia y llega a Barcelona en total de Rusia a Europa hay unos 11 líneas de gasoducto hay 7 en Ucrania y miren como es la guerra si es una mucho de doble moral y de y de y de mucha mentira usted ha oído que alguno de esos 7 gasoductos que están todos bombeando gas a través de la invadida Ucrania de todos esos conflictos usted ha oído que han habido un sabotaje o una explosión o se ha afectado ni siquiera uno de los 7 gasoductos nadie los toca y por qué ah porque nadie se come su M esto es así pero hay dos gasoductos más que atraviesan a través de de Bielorrusia y entonces y esos dos juntos transmiten unos 105 mil metros cúbicos de gas natural a 1400 psi que es la presión que se transmite y a temperatura ambiente y nadie los ha tocado tampoco y entonces están los otros dos uno que no está certificado pero listo para entrar también que obedecen a una asociación empresarial alemana rusa que es el Nord Stream 1 que está en operación desde el 2012 y por el que pasan 63 mil ayer vi el dato este lo reabrieron y está bombeando 63 millones de metros cúbicos de gas natural y entonces está pendiente de certificación el Nord Stream 2 que está más al norte en el báltico van desde el norte de Alemania del norte de Rusia al norte de Alemania en total Rusia está recibiendo y se lo están pagando de una o de otra manera ya cerca de 1900 millones de euros todos los días en medio de la guerra y de medio de todos estos problemas porque las naciones europeas además del suministro normal están reabasteciendo sus reservas estratégicas y todavía no están ni en un 60% es decir que todavía falta comprar mucho gas mucho petróleo y mucho carbón en medio de esta guerra lo que tenemos los dominicanos es que conocer en qué pie estamos parados frente a esta guerra porque lo primero que usted tiene que hacer ante un problema es conocerlo para saber fijar posiciones y no dejarse arrastrar porque Estados Unidos nos arrastró y nos pusimos de tonto a votar a favor de Guaidó y ahora Estados Unidos tiene una comisión en Venezuela y por qué nos dejamos poner de mojiganga porque usted no hiere a nadie mire que el presidente ahora en esta reunión en la cumbre dijo yo no firmo eso y lo felicitamos no firmo eso pero usted no puede firmar lo que no le conviene a su país y ese es el argumento yo no puedo firmar eso porque mi país no lo aceptaría bueno señores vamos a la pausa y al retorno vamos tenemos la seguridad de hacer un excelente contribución a la comprensión del problema aquí hay gente que que conoce del comercio de la federación que están metidas en esto y entonces tenemos aquí también ya la presencia de Bernardo Castellano Bernardo viene en cierta forma compensado porque el gran esfuerzo que se hizo el domingo pasado por lo menos el gobierno nos está diciendo que no nos ignora mostraremos todo no nos infecta no nosüss por es que lo menos químys Gracias.